Según el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien además es un reconocido y veterano empresario de la construcción, el panorama no es nada halagüeño en la actualidad por las distintas variables económicas y financieras del sector. La capacidad de pago de la gente todos los días es peor. ¿Por qué? Porque en sistemas capitalistas, en la medida que hay oferta de gente para hacer diferentes trabajos, el salario baja, porque no hay demanda. Entonces, los precios de la vivienda, que un apartamentico en un sitio, digamos que es trato 3, vale por lo menos 120 millones de pesos. Da 50 millones de inicial y queda debiendo 70 millones. Y 70 millones paga 1.200.000.300.000 de cuota. Entonces yo le pregunto, para usted tener una carga de 1.200.000, tiene que ganarse 4 o 5 millones. Y los que se ganan 5 no se quieren ir a vivir allá. Pese al boom de la construcción de vivienda, el mercado inmobiliario ha generado un desequilibrio y un desbalance entre la oferta y la demanda en el área metropolitana de Bucaramanga. Se está represando el inventario por falta de capacidad de pago. No hay demanda. Y eso se va a demorar en mi concepto. Ojalá yo me equivoque. Malísimo para la economía, porque quiere decir que la gente vinculada, administrativa, los trabajadores, los proveedores van a vender menos. Al vender menos, hay menos rotación de plata. Al haber menos rotación de plata, hay menos impuestos. Entonces eso es malísimo para la economía, pero esa es la realidad. Aunque el gobierno nacional viene implementando políticas para estimular la compra y el acceso a vivienda, existen muchas expectativas y la dinámica que hasta hace un par de años movió el mercado inmobiliario se ha estancado en los últimos meses.